El ingreso es de 30 córdobas por persona, donde las familias podrán disfrutar de las piscinas, muy seguras para los mimados del hogar. A los que están planeando su jueves santo, su viernes santo, aquí los esperamos desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche en este precioso parque acuático. Ya pueden ver ustedes el gran ambiente de verano que tenemos, una cantidad grande de niños y niñas, todos bien cuidados por su papá, por su mamá, por su abuelita, por su tío. Y la van a pasar muy bien, muy bien, verdaderamente. Además, se cuenta con espacios gastronómicos donde su especialidad es la comida rápida. Tenemos un nuevo centro gastronómico también que ha abierto aquí a la orilla de la Plaza de los Artistas. Y es un lugar muy bonito, muy seguro, muy cómodo. Están abriendo nuevos establecimientos, la oferta gastronómica ha mejorado en las últimas semanas para alegría de los visitantes. Las familias pueden aprovechar todos los espacios que brinda este destino de la capital. Va a estar abierto jueves santo, viernes santo, el día sábado y también el domingo de resurrección. El parque acuático, por la naturaleza de su centro, por el atractivo, por lo que significa, más todavía en esta temporada no va a cerrar. El funcionario además se refirió a que este 31 de marzo venció el periodo para pagar el impuesto de rodamiento e instó a la población a pagarlo para evitarse multas de parte de las autoridades del orden público. Tania Sirias, TV Noticias.